Esto representa disciplina. Y esto representa fuerza. Necesitan ambas para alcanzar la flecha. Hay un largo camino que recorrer. Hoy la lucha empieza. Esa es la misión. Niñas me mandaron. Para tal acción. Es la chusma peor que he visto aquí. Entenderán lo que es virtud. Hombres fuertes de acción serán hoy. Mantener la calma en la tempestad. Siempre en equilibrio. Y en vencer. Pensar. Son patéticos. Son patéticos. Escuálidos. Nunca entienden qué pasó. Hombres fuertes. Mi acción serán hoy. No puedo casi respirar. Solo pido despedirme. El deporte. El deporte siempre fue una decepción. De miedo los va a matar. De miedo los va a matar. Que no vaya a descubrirme. Ojalá supiera yo de natación. Vencer. Vencer. Debemos ser cual de los torrentes. Vencer. Y con la fuerza de un gran tifón. Vencer. Violentos. Como un fuego ardiente. Viendo muy misteriosos la misión. Pronto ya los unos nos van a atacar. Pero si obedecen se podrán salvar. Tú no sirves. Tú no sirves. En la guerra cruel. A empacar. No hay tal virtud. Hombres fuertes. De acción. Serán hoy. Vencer. 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 Y con la fuerza de un gran tifón. Vencer. Vencer. Violentos. Como un fuego ardiente. Como un fuego ardiente. Cumpliendo muy misteriosos la misión. Vencer. 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 Debemos ser cual de los torrentes. Vencer. Y con la fuerza de un gran tifón. Vencer. Violentos. Como un fuego ardiente. Cumpliendo muy misteriosas la misión.